El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, sostuvieron una reunión de trabajo. Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes concejales y otros funcionarios locales, Bass celebró la contribución de los mexicanos a la Sociedad y Economía de Los Ángeles, de la cual se refirió como la mayor ciudad mexicana fuera de México. Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y la alcaldesa Bass hablaron de su visión a favor de ciudades que velen por el bienestar social y derechos de sus ciudadanos. Posteriormente, Bass y Ebrard encabezaron una reunión con 50 alcaldes de México, con quienes destacaron lazos familiares, culturales y económicos que vinculan a California con nuestro país. 50 alcaldes de 26 entidades federativas de la República, 17 secretarios de Desarrollo Económico de gobiernos estatales y representantes de 40 empresas locales y estatales mexicanas participaron en el primer convoy de inversiones organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual tiene como objetivo promover las inversiones extranjeras a lo largo de la geografía mexicana.